Dos amantes sin temor A la pena y al dolor Es lo que somos tú y yo Y debemos defender El derecho de un querer Que nació para los dos Somos los únicos amantes Que atravesamos un abismo Para llegar al paraíso ¿O a dónde reina nuestro amor? Si tenemos la razón Nada nos debe importar Lo que piensen los demás Y el secreto de este amor Para siempre quedará Guardado en el corazón Somos los únicos amantes Y atravesamos un abismo Para llegar al paraíso ¿O a dónde reina nuestro amor? Si tenemos la razón Nada nos debe importar Lo que piensen los demás Y el secreto de este amor Para siempre quedará Guardado en el corazón Guardado en el corazón Guardado en el corazón La razón La razón ¡Gracias!